También quiero pues trabajar con todos los sectores de la industria, de la televisión, de la radio, del sector prevostal para fortalecer esta gran pues este sector. Bueno, que ya acabaron de nombrar a los ministros, era que estaba faltando ninguno, alguno, como que no sabes. Claro, en la era Petro todo es por el estilo. No recuerdo yo, doctor Fernando, tanta demora para poder terminar de nombrar un gabinete. En este caso ocurrió porque son tosudos, ¿no? Quieren a las malas hacer que se quede alguien cuando no tienen las posibilidades porque el conflicto de intereses, que fue lo que pasó con la que sonó como ministra de las tecnologías de la información y que no pudo llegar. Recordemos que el proceso estaba quieto, no avanzaba hasta que por fin se destrabó. La persona que en un principio sonó para el asunto fue la señora Mary Gutiérrez, quien recordemos había sido anunciada ministra, pero era accionista mayoritaria del 97% de programar televisión, una firma que actualmente tiene una demanda contra la nación por 45 mil millones de pesos. Y así la querían meter, pues, a las malas. Pero no funcionó. Tuvo que dar a un lado, torcer el brazo y decir, bueno, ok, aquí viene otra persona, que es doña Sandra Milena Urrutia Pérez, quien llega a ser la nueva ministra de las tecnologías de la información. Después de un mes de haber llegado al poder, el presidente Petro por fin logra terminar su gabinete con los nombramientos. Muy bien.